Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, mañana a las 11 y 29 con 45 segundos se hace luna llena y empiezo un ciclo lunar, digamos, hasta la siguiente luna llena de comer solamente frutas a modo de desafío-experimento, es como me gusta llamarlo o sea, por un lado simplemente un desafío para mí mismo para fortalecer mi firme determinación y cumplir algo que digo que voy a cumplir y por otro lado un experimento para ver cómo me siento y por otro lado ya vengo conociendo a mucha gente que tuvo experiencias similares y se siente mucho mejor, le hace muy bien, se curan de distintos problemas, mejoran su salud en general yo no tengo algún problema en particular, pero siento que mi salud va a mejorar y nada, me llama la experiencia, también me llama a nivel emocional porque uno está muy acostumbrado a comer para tapar emociones y por placer más que por realmente una necesidad de alimentarse y esas comidas que tapan emociones en general son comidas muy densas, muy pesadas como las harinas, sobre todo pero también da todo otro tipo de sustancias, lácteos, azúcares, azúcar refinado, quiero decir, cosas con azúcar refinada carnes también son parte de lo mismo, son ansiolíticos en algún punto de hecho tienen sustancias opioides en sus componentes que funcionan como similarmente al opio en nuestro cerebro y por lo tanto nos hace sentir mejor en el momento, es como una droga y por eso somos tan adictos a esas comidas que no nos hacen tan bien, pero nos gustan tanto así que bueno, voy a hacer eso lo de esto de que sea un ciclo lunar es simplemente porque me gusta más que sea un ciclo lunar que que sea un mes, que es una medida mucho más arbitraria de tiempo nada más, y me divierte también del hecho de que sea luna llena, luna llena yo no creo mucho en todo el tema de la influencia de la luna, sé que influye, me parece obvio que influye en cómo nos sentimos, porque mueve todos los líquidos sobre todo, la distancia de la luna y eso de alguna forma probablemente influya pero no es algo que tenga comprobado ni algo que me interese tan a fondo simplemente me pareció más lindo que un mes y bueno, quienes quieran sumarse son muy bienvenidos a sumarse al desafío experimento voy a hacer un grupo y un evento en Facebook y acá, este video lo voy a poner ahí y también en la descripción de este video, tanto en Facebook como en Youtube creo que lo voy a subir a los dos lugares voy a poner los enlaces del evento y del grupo para que puedan sumarse ahí y ahí compartir que compartamos tips, consejos, experiencias, preguntas, que nos demos apoyo mutuo es más, quizás hagamos un grupo de Whatsapp pero veremos, quizás con Facebook solamente ya alcanza y voy a compartir en este video, así como en el grupo y en el evento y quizás durante los transcurso de los días también tips, consejos, ideas para que sea más fácil, para que sea más beneficioso para que no sea peligroso para que sea hecho de una forma más responsable y bueno, por ejemplo voy a decir ahora las cosas que me acuerdo y si me olvido algo después lo diré más tarde en otros videos o en otras publicaciones una de las cosas es comer las frutas maduras y comer en lo posible idealmente comer siempre un tipo de fruta a la vez algo que se llama monocomida es decir, si comemos bananas que sean solamente bananas y que sean bananas maduras las bananas están maduras cuando tienen puntitos negros o cuando están casi totalmente negras por fuera que por dentro siguen estando blancas o incluso un poquitito marrones y blanditas que están ya todo el almidón convertido en azúcar lo cual es más dulce y es más fácil de digerir y tiene más nutrientes así que así tenemos que comer todas las frutas maduras comer frutas inmaduras trae problemas y también trae problemas el comer mucha mezcla de frutas si vamos a mezclar frutas se puede mezclar pero en distintos grupos después les voy a compartir un video que también lo voy a poner en la descripción de este enlace un video de un amigo que pone distintas recomendaciones respecto a cómo mezclar las frutas y las comidas en general pero bueno como vamos a comer solo frutas el tema es cómo mezclar las frutas básicamente la idea es mezclar las frutas que son dulces como la banana o el mango con frutas dulces si vamos a mezclar o a lo sumo con semi dulces o semi ácidas como el durazno como la ciruela hay varios ahora no me estoy acordando bien el ananá y después las ácidas con las ácidas y las neutras como la pero la manzana se pueden mezclar con cualquiera también de los dos grupos pero no mezclarlas siempre dulce con ácido nunca bueno igual no es cuestión para enroscarse ahora y otro tip muy importante es comer toda la cantidad de fruta que uno quiera básicamente escuchar a nuestro cuerpo aprender a escuchar a nuestro cuerpo a ver cuando nos indica que estamos llenos y que ya no necesitamos más comida y la idea es no comer ni menos que eso ni más que eso o sea no pensar no bueno ya está no voy a comer más porque tengo miedo de engordar o porque tengo miedo de que me haga mal y el cuerpo no sigue pidiendo más perdón si está muy oscuro el video se me hizo un poquito tarde tengo la luz natural del patio entrando la idea es comer hasta estar saciados y si el cuerpo nos dice ya está la idea es no comer más que eso ni por miedo a a a que nos falte porque el cuerpo sabe cuánto está bien y si el cuerpo nos dice eso está acá eso está acá con las comidas naturales con otras comidas no pasa eso con otras comidas el cuerpo no entiende nada y entonces nos pide más de lo que necesitamos o menos de lo que necesitamos pero en el caso de las frutas que es un alimento natural y nuestro alimento por excelencia considero yo y me parece cada vez más obvio porque tenemos este dedo para poder preparar árboles para poder agarrar frutas nos aparece es lo único alimento que nos resulta atractivo en la naturaleza en la naturaleza sin condimentar sin cortar sin cocinar nos atrae el olor el sabor el aroma está hecho para que lo comamos y nosotros estamos hechos para comerlo y para distribuir las semillas del árbol termina siendo una relación simbiótica con los árboles de frutas para que nosotros distribuyamos sus semillas y ellas las frutas nos hacen bien a nosotros a nuestra salud y además nos dan placer es un sistema de recompensa de la naturaleza lo cual ocurre en todos los animales a un león le apetece huele carne huele un cadáver y le apetece comerlo a nosotros no, nos da asco un escarabajo pelotero le gusta la caca y come eso los escarabajos peloteros eso tengo entendido al menos lo de los leones seguro lo de los escarabajos no tanto entonces bueno comer hasta estar saciados y incluso si queremos comer más no va a haber problema porque son frutas o sea si por ansiedad la idea es no comer con ansiedad pero si de repente estamos con ansiedad y estamos comiendo y comimos más no pasa nada es tranquilo lo que no debemos hacer es comer menos porque se suele creer que las frutas hay que comer poquito o mejor dicho se cree que poca cantidad de fruta es mucha fruta la gente le dice mucha fruta y la gente dice ah sí yo como mucha fruta y le preguntas cuántas y te dice bueno no sé como tres bananas y no cuando uno come solo frutas o principalmente fruta es fácil y es común comer quizás diez bananas quince lo mismo como cualquier otra fruta mandarinas comer tranquilamente diez mandarinas quince tomates tomates valen tomate es una fruta también valen frutas frutas verduras por así decirlo como el zucchini o el zapallito la idea siempre también es que sean crudas sin cocinar sin procesar frescas no comer frutas deshidratadas pasas de uva por ejemplo solo frutas frescas en su estado natural por más de que estemos comiendo frutas que viajaron muchos kilómetros y que fueron sacadas sin maduras es lo mejor que tenemos al alcance si podemos conseguir frutas que oscuro que está perdón si podemos conseguir frutas eh frescas sacadas del árbol frescas así maduras eh y que hayan viajado menos y que sean sin agrotóxicos buenísimo eso es lo ideal si tienen acceso a eso coman eso pero quienes no tengan acceso a eso no se preocupen comer frutas con agrotóxicos es muchísimo mejor que comer eh productos refinados eh y productos de origen animal y cosas artificiales y conguesas con conservantes colorantes espesantes asidulantes etc eh así que bueno eso creo que estoy cortando más que nada porque está el video demasiado oscuro pero básicamente esa es la idea y también no quiero que sea demasiado largo el video eh ahora voy a subir este video y mientras voy a ir haciendo el evento y el grupo eh así que bueno mañana jueves no me acuerdo la fecha perdón eh empieza la luna llena a las 11 y 29 con 45 segundos y en ese momento empieza el desafío experimento para todos aquellos que quieren sumarse y todos están invitados a sumarse al grupo y al evento y compartir en el grupo vamos a compartir va a ser cerrado para que para que estemos más cómodos para compartir experiencias ahí eh más como una forma más íntima en el evento va a ser más público pero bueno quien quiera lo puede compartir ahí y da lo mismo así que me pongo acá para que no se vea tan oscuro nos vemos eh online y si quieren también en persona si están en Buenos Aires me escriben para juntarnos y no tengo problema en juntarnos con nadie pueden venir a casa podemos ir a caminar podemos y puedo yo ir a algún lado no hay ningún problema que estén muy bien eh y que disfrutemos y aprovechemos al máximo esto no se preocupen cualquier duda consulta la ponen acá también vean las cosas que estuve publicando antes voy a dejar también un enlace de una publicación de hace unos días en la que también aclaré varias cosas chau chau